Bienvenidos a Sekiro, Shadows Die Twice, lo nuevo de From Software, es decir, de Hidetaka Miyazaki, para PS4, Xbox One y PC. Llegará a consolas y ordenadores el próximo 22 de marzo y ya hemos podido jugar esta demostración que estáis viendo, que es ni más ni menos que lo que se vio en el E3 y lo que se vio en la Gamescom, aunque ahora un poco más pulido de cara al lanzamiento cercano del juego que está siendo editado por Activision. Como veis es la fórmula de Dark Souls, pero con un pequeño giro que lo renueva. Ya no estamos anclados al suelo, sino que podemos dar dobles saltos, apoyarnos en la pared y tenemos un gancho con el que nos podremos colgar en distintas partes del escenario, es decir, la verticalidad es una parte muy importante de cada uno de nuestros escenarios. La exploración, a su vez, aunque esto ya estaba en Dark Souls, sigue siendo además una piedra de toque en la que nos permitirá recorrer escenarios una, dos, tres veces y descubrir nuevos secretos y nuevas formas de acabar con el enemigo. Estos enemigos, además, se reinventan constantemente para que tengamos nuevos retos, porque es la fórmula de Dark Souls, y tendremos que centrarnos en ellos para atacarlos y defendernos cuando debemos. El sigilo, sin embargo, ahora es una herramienta principal, como estáis viendo en las imágenes, pudiendo acabar con montones de enemigos mientras están simplemente distraídos. Además, esto unido a la verticalidad nos permite que haya muchas más formas de interpretar cada situación y cada escenario. Ya no sólo tenemos que ir de frente ante cada uno de los retos que se nos van presentando. Por ejemplo, en esta ocasión podemos ascender por el lado de la derecha o subir a través de esta rama y pillar a los enemigos por detrás. De hecho, otra de las características de este juego, por lo menos en la demo que hemos visto, es que existe cierta linealidad en los escenarios, pero a su vez hay varios caminos por los que podemos avanzar. En este caso, vamos a optar por un acercamiento un poco más directo, después de acabar con estos enemigos, e ir por la izquierda subiendo al tejadillo y meternos por el hueco por el que tenemos que avanzar. Sería el segundo o tercer intento que tratamos de superar esta sección, con lo cual ya no sabemos un poco de qué va la vaina. Mantiene señas de identidad, por supuesto, de Dark Souls, como es la posibilidad de recuperar nuestra energía con unos estus, esta vez no son estus, y también tenemos en esta demo un objeto para potenciar nuestra defensa y que no nos hagan tanto daño. En este caso, podemos tirar hacia el fondo, entrar por aquí, o ir por la izquierda donde no. Ahora veréis, nos encontramos con un extraño personaje, que parece una suerte de monje, que no nos ataca y simplemente se acongoja. Lo que veis además, delante nuestro, son las estatuas, los santuarios, las esculturas, que nos permitirán salvar partida cada vez que muramos. Otro cambio importante es que ya no hay que recoger almas. Lo que vamos recogiendo, que parece una cruz blanca abajo en la esquina de abajo a la derecha, son los usos del arma prostática de Sekiro, que es el brazo mecánico que tiene, su brazo izquierdo, que en este momento tiene tres usos. Lo podemos usar como un hacha, lo podemos usar lanzando llamas, que después, si atacamos con nuestra katana, hace que la katana entre en llamas y un tercer uso sería lanzar shurikens. Podremos utilizarlos tantas veces, mientras tengamos este objeto, si se nos acaban, pues tocará cargarnos más enemigos o encontrarlas en el escenario, pero sin preocuparnos por las armas. No sabemos de momento cómo será la progresión, en esta demostración no lo hemos visto, pero lo que sí hemos visto, y como estáis viendo, es una ambientación y un apartado gráfico extraordinario que nos lleva a un Japón medieval de la época samurai. Y aquí, como veis, tampoco se corta nada con la sangre. Es bastante espectacular todo lo que nos ha mostrado Sekiro en esta demo. Aquí utilizamos una de las esculturas para salvar y después, ahora mismo, podríamos continuar nuestro viaje sin acabar con los enemigos del interior de la fortaleza, bajando por justo donde está la escultura, y continuando al siguiente pasaje, algo que veréis después. Sin embargo, vamos a acabar con ellos, y como suele ocurrir en Dark Souls, cuando se salva, los enemigos reaparecen, es decir, todo lo que habíamos matado antes, vuelve a estar, el señor de arriba con la campana que da la alarma y alerta a los enemigos, está otra vez, este señor que hemos visto hace un ratito también está, y todos los enemigos pues vuelven a estar presentes, pero ya tenemos nuestras, nuestros objetos curativos y demás repuestos. Esta es la parte de la demo, no nos dejaron avanzar por ella, suponemos que por ahí tirará parte del juego principal, habrá secretos, porque otra de las cosas que queremos dejar claro es que hay montones de secretos ocultos. De hecho, en esta sección, nada más comenzar, si empezamos a ir hacia atrás por el lado del fondo, llegamos a enfrentarnos a un extraño monje con un arma muy larga, que es mucho más difícil que los enemigos que nos hemos ido enfrentando de manera normal durante esta demo, el ogro que hay ahí abajo, por ejemplo, el general samurai que al principio, que no nos hemos enfrentado a él, pero hemos querido evitarlo, o el monje corrupto, que sería el final de esta demostración, que no hemos conseguido matar porque es tremendamente difícil, luego lo veréis, pues todos esos enemigos son los definitivos, esos, el último mono vuelve, el monje corrupto, los demás sí. Por otra parte, más cambios, la inteligencia artificial de los enemigos es elevada y además cada tipo de enemigo utiliza unas rutinas diferentes, hemos visto enemigos con escudo que sólo con el hacha pueden quedarse sin escudo y a los que es muy difícil hacer daño, hemos visto también a personas pues mucho más fuertes, sus ataques son más potentes, pero se mueven muy lentamente, otros atacan a distancia y como vemos aquí a la izquierda pues hay un gran ogro que en un principio hemos dejado a su rollo, porque parecía que no nos iba a atacar, ha roto a lo que estaba atado y va a por nosotros. Es un enemigo bastante duro que con un par de golpes puede ser capaz de matarnos, pero aquí llega otra de las peculiaridades de Sekiro, que es precisamente que podemos resucitar, porque las sombras mueren dos veces y no sólo una, no sólo podremos resucitar una vez cada vez que volvamos desde los muertos, sino que esta habilidad se recargará cada cierto tiempo, permitiéndonos pues continuar nuestra aventura un poquito más allá. Ahora os voy a dejar con el resto del gameplay, que hay momentos muy interesantes, con una serpiente que nos recuerda a la serpiente del mundo de God of War y el enfrentamiento final contra el monje corrupto, que consta de varias fases, arriba a la izquierda veréis los enemigos que tienen varias fases, tienen un rombo en la parte superior, si tienen por ejemplo tres rombos tiene tres vidas, tendremos que acabar tres veces con su energía, pues el monje corrupto además presenta mecánicas únicas en cada una de las fases e incluso cambia su música. Un elemento interesante que además añade más variedad por si no era suficientemente difícil este juego, que por lo visto en este gameplay, que no he muerto todavía, puede parecer un poco sencillo, sin embargo os estoy dejando lo mejor de lo mejor de mi rato con el juego, que fueron aproximadamente una hora, este rato se quedan 20 minutos, así que imagina 40 minutos de sufrimiento, 20 de disfrute, pero eso es lo que siempre ha caracterizado a Dark Souls, lo que siempre nos ha enamorado, esa satisfacción cuando por fin conseguimos acabarnos al enemigo que nos estaba haciendo la vida imposible, eso es lo que queremos de este Sekiro Sadduce Day Twice, y eso es lo que va a estar, un juego que a la vez es nuevo, que a la vez es viejo, coge lo mejor del mundo de los samuráis, de la ambientación en el Japón antiguo y a la vez no deja de lado la herencia de Hidetaka Miyazaki de ninguna de las maneras, siendo a la vez una mezcla más que interesante. Sin ir más lejos, os voy a dejar ya con 10 minutazos aproximadamente de gameplay, en el que vais a ver cómo continúa esta demostración, lo que sería la demo de la Gamescom, con mucho plataformeo, porque es otra de las notas características de este juego, y bastante emoción. Muchas gracias por estar aquí viéndome en este vídeo, escuchando todo lo que os tengo que contar, y os contaré mucho más en las próximas semanas, antes del lanzamiento, aunque me ha chivado un pajarito, que los análisis van a estar muy cercanos al 22 de marzo, cuando llega al mercado. Seguid atentos a IG en España, un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.